Bienvenidos a un nuevo video sobre Sailor Moon en Otaku Press. Esta vez les vengo a contar todos los detalles sobre la nueva obra de teatro en Japón de Sailor Moon que ustedes podrán disfrutar desde casa, así como lo oyen, porque cada uno de nosotros puede adquirir entradas en línea para poder ver en diferentes momentos varias de estas obras y no sólo la de Sailor Moon. Además les tengo un reto y es que si este video llega a más de 5.000 reproducciones antes de Navidad voy a sortear una entrada para que alguno de ustedes en cualquier parte del mundo pueda disfrutar también de esta obra y por si fuera poco los que se conviertan en miembros del canal en cualquiera de los niveles también van a tener un sorteo especial. Gracias a que todo esto es en línea puedo comprometerme en estos sorteos, así que estén ustedes ahora a aprovechar la oportunidad. ¿Qué les parece si primero les comento cómo es que pueden ver una obra de teatro o musical de Japón en su casa? Y es que la noticia realmente salió en noviembre pero yo estaba esperando a esta primera semana de diciembre ya que se había anunciado que se iba a enviar los enlaces exclusivos para ver estas obras o los musicales directamente desde sus computadoras. La empresa Japan 2.5 Dimensional Music Association es la encargada de distribuir estas obras que están disponibles en web para todo el mundo, principalmente América Latina, solamente hay algunas zonas de Asia, además de Rusia, que no tiene acceso a estos títulos, pero fuera de eso lo mejor es que está para América Latina, esa es una gran noticia para todos. Y es que como saben en Japón todavía no se retoma el turismo e incluso se han cerrado algunas puertas para los que tienen otro tipo de visa que es muy triste por cierto eso. Pero bueno felizmente tenemos esta opción en digital que se puede disfrutar en un periodo súper largo que es desde el 10 de diciembre hasta el 3 de febrero del 2022. Entre las opciones no sólo tienen dos musicales de Sailor Moon sino también otros dos de Naruto y otro de My Hero Academia. Ahora sí hablemos del nuevo musical de Sailor Moon La Princesa Kaguya. Este evidentemente nos hace recordar a la película de Sailor Moon S La Princesa de la Luna y pues la historia oficial es la siguiente. Estamos en época navideña y Usagi y sus amigas celebrarán una fiesta de cumpleaños conjunta para Makoto Minako y Setsuna. El aire frío del invierno se disipa con la animada fiesta pero en un día particularmente frío la fiel compañera gatuna de Usagi Luna es perseguida por unos niños traviesos y durante su fuga casi es atropellada por un automóvil. Es aquí cuando conocemos a Kakeru Osora, un joven astrónomo que rescata a Luna. Ella se siente bastante atraída por este joven de corazón puro y bondadoso pero se da cuenta que tiene una rival y es la amiga de la infancia y novia de Kakeru, Himeko Nayotake, que siempre está a su lado y que también comparte su misma profesión. En estos días Luna comienza a actuar un poco extraño por estos sentimientos que esconde lo que hace que Usagi y sus amigas se preocupen pero mientras tanto las Sailor Guardians enteran que un cometa descubierto y nombrado por Kakeru está en curso de colisión con la tierra y el nombre que lleva es el de princesa Kaguya. Un fragmento de este cometa que Kakeru estudia es lo que lo pone en riesgo y le roba su energía y es que en el cometa habita la reina del hielo que es la que quiere convertir este universo en un mundo de hielo. Además entre sus malignas aliadas están las Snow Dancers que serían las bailarinas de la nieve. En este musical entonces veremos cómo las Sailor Guardians y Luna en una nueva faceta buscan frustrar los planes de esta reina del hielo. ¿Qué pasará con Kakeru y los sentimientos de Luna? Descúbranlo en esta obra de teatro que ya saben podrán disfrutar desde casita. Ya quiero que llegue el momento para disfrutar de este musical y les quiero comentar por cierto que los subtítulos van a estar disponibles en inglés por lo que vemos en Twitter y esto para el público en el extranjero así que desafortunadamente todavía no se han confirmado subtítulos al español. Ahora sí cómo comprar entradas vayan al sitio que les estoy dejando en la descripción y creen una cuenta con su nombre, correo electrónico y clave. Luego sólo tienen que agregar al carrito el ticket de su preferencia. En el caso de la princesa Kaguya el costo es de 20 dólares pero hay algunas obras anteriores que tienen el precio de 15 dólares y ya saben que tienen todo ese tiempo para ver la obra. Luego de añadir todo el carrito recuerden que se va a calcular un pequeño impuesto que en mi caso fue de 2 dólares y pues luego ya pueden pasar al pago. En cuanto a las opciones de pago pueden usar Paypal o tarjeta de crédito simplemente colocan sus datos y listo. Les va a llegar un correo electrónico con la confirmación de la compra y ya saben que como a mí recién esta semana también nos llegó el link exclusivo para que ustedes puedan verlo en la compu, en la tele, donde quieran y sólo es un enlace por persona. O sea no pueden compartirlo con nadie, pueden hacer alguna reuna o algo para poder verlo con sus amigos. Si les pareció muy rápido les estoy dejando también el tutorial paso a paso en el blog de OtakuPress. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que tenemos un reto para que se pueda activar el sorteo de una entrada para este o cualquier musical que ustedes quieran. Los términos y condiciones los voy a dejar en la cajita de descripción. Espero les haya gustado este vídeo, si fue así recuerden dejar su me gusta y comentarios y además compartir este vídeo con sus amigos. No se vayan a ir sin suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita. ¡Nos vemos!